Había una vez un príncipe obeso, había probado todos los productos que le ofrecían, pero nada funcionaba. Así que un día, conoció al rey de los aparatos, el Abkin Pro, y al cabo de usarlo, tuvo abdominales dignos de un rey. Presentamos el Abkin Pro, diseñado para brindarle abdominales planos, sensuales y duros como la piedra, más fácil que con cualquier otro producto. De hecho, le garantizamos que con nuestro sistema de reducción de peso Abkin Pro, perderá 5 kilos en 10 días. Las máquinas comunes solo le permiten un movimiento de 90 grados, pero el secreto del Abkin Pro son sus extraordinarios 200 grados de rango de movimiento, que hacen trabajar sus abdominales superiores, medios e inferiores y oblicuos a la vez, con solo 3 minutos por día. Afirmará y aplanará su estómago en solo días, no meses, lo garantizamos. Yo sé el Abkin Pro, perdí 47 kilos, me siento genial. Con el Abkin Pro, perdí unos 16 kilos, yo usaba talla 14 y ahora uso 4. No esfuerce más la espalda. El sistema de descenso asistido del Abkin Pro brinda apoyo a cuello y columna, brindándole seguridad. Imagine si perdiera centímetros con solo mirar televisión. Además, el sistema Abkin Pro tiene 4 niveles de resistencia, es perfecto para todo estado físico y se pliega para un rápido guardado bajo la cama. Estas aparatosas máquinas cuestan muchos miles de dólares, este aparato ni siquiera cuida su espalda. El Abkin Pro reemplaza estos. Ahora, a través de esta exclusiva oferta televisiva, puede ser suyo a este increíble precio de presentación. Pero aquí no termina todo. Llame ahora y recibirá el video de 3 minutos de Cameo y Cathy, quemando energías, el método más rápido de aplanar abdominales. También recibirá el exclusivo plan para bajar de peso de Abkin Pro para comenzar ya mismo su adelgacimiento.